¡Con permiso, sin permiso! ¡La marcha va! 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 Si nos van a golpear, la policía se identifica con el orteísmo. Si nos van a golpear por esto, ¿por qué nos golpeen? Pero la vida está cara y somos los ciudadanos los que mantenemos estos salarios de los policías y de los funcionarios. ¿Cuál es la consigna de tía? La policía debe recortar que es nuestro sudor el que los mantiene. Y aparecen tortillas hondureñas estas. ¡Usa! Así como están importando huevos hondureños.